Música Muy buenas a todos de TejanovilGamerDart Nos encontramos en un nuevo video Del Star Wars Battlefront Estamos en el nuevo modo Sabotaje en Bespin Es el mapa mas grande de los dos me parece Y bueno Lo que hay que hacer simplemente es Intentar evitar que los rebeldes Desactiven todos los Las pivotitos estos azules que están Abierto Vamos a tener una granada por ahí Vale, viene Vale, bien, bien Vale, eso no lo entiendo O sea, son como Tres veces el Ahora, lo han cambiado me parece Y bueno Lo dicho, hay que intentar defender Defender estas cosas Y si no las conseguimos defender Después hay una zona Que no se cual es Me parece que No se si es al azar o Como podéis ver Llevo Berserker Porque ya estaba hasta los narices De que la gente me Llevar a Berserker siempre Y bueno Y bueno, lo dicho Hay que defender todo esto Aquí hay un héroe Si no veo mal Está aquí Vale, vale Bien defendido Bien defendido Vamos, vamos, vamos ¡Sí! ¡Derrotado! Vale, vamos allá Fuera Hay un héroe por aquí cerca Buf, pensé que estaba para mí eso Vale Me acerco ¡Ah, qué pena! Hay dos héroes Joder Siempre pasa lo mismo Cuéntete Neutralizad esa carga Neutralizad esa carga ¡Qué pena! Vale, está muertísima esta carga Ya, 10-1 voy ¡Madre mía! ¡Ay! Vamos a intentar defender la otra Que es la de... No, no hay ninguna Me cago en la leche No hay ninguna Nos han quitado de todas Vamos a... Para allá Aquí hay un pibe Que está ahí Ahí No ha sido maja mía ¿Vale? Vale, viene por ahí bastantes ¡Pum! ¡Uy! Vale, hay que intentar Que no... Vale, es que hay dos héroes Aquí dentro, tío Vale, están todos aquí ¡No! ¡Qué perro! Con la pistola de dispersión ¡Ah! Vale, este no sé qué hace aquí Vale ¿No ves? Eso es lo que tenemos que Ahora defender, me parece Si no me equivoco Tenemos que capturarla Y si la capturamos Que la vamos a... Si la hacemos rápido Podríamos hacerlo Porque estaban todos En la otra zona ¡Hala! Vale, intento nacer ahora rápido Con mi compañero Vamos, vamos, vamos Déjamelo hacer Déjamelo hacer Vale, bien, 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 bien Hay blancos de sobra Ahí delante Vale, bien Vamos a intentar Meternos por aquí ¡Ah! ¡Qué pena! Vamos, vamos Hay que conquistar eso Antes de que pase Venga, tenemos héroe Oh, héroe, héroe, héroe Héroe, héroe, héroe Me lo cojo Mierda, pero está el nuevo héroe ¡No, me lo quiten! ¡No! ¡Qué perro! Me lo ha quitado, tío En toda la cara Vale, hay que darse prisa Hay que darse prisa Y me parece que Al que la ha cogido La han matado Antes de que le dé tiempo a Vale, eso está Hay que meternos a saco ya Hay que meternos todos ¡No! ¡Qué cagada, tú! La helia parda ahí Vale ¡Oh! Guardia real ¡Perfecto! Mira, este es el nuevo guardia real Del juego Vale, mierda Ahí no está Voy a meter para conquistar rápido Y ponerme a disparar un poco Con este ¡Bien! Sí, señor Victoria, chavales Victoria El guardia de este nuevo Es brutal Está súper guapo De verdad Muy, muy, muy guapo Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Si os ha gustado esta semanita Y arriba Like, suscribiros al canal Si no estáis Y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! 古 y f Señor Gracias por ver el video.